Esta noche ha habido asesinatos imposibles. Como si los fantasmas hubieran matado a los vivos. Todo el mundo está en mi lista. Nadie saldrá hasta que sepa la verdad. Puedo hablar con los muertos. Aquí viven seres detestables. Nadie de nosotros está a salvo. Los vi. Ni demonios, ni fantasmas. Uno de ustedes es el asesino. Misterio en Venecia. 15 de septiembre solo en cines. ¡Gracias!